Antes que nada, buenas noches. Yo hace rato hablaba con los compañeros de la prensa y les decía que sí puede sonar a cliché el decir, pues es un honor, pero es que no es más que la verdad, es un verdadero honor el que me hayas pedido que esté hoy aquí en esta noche tan especial. Y quiero decirte que después de tanto tiempo me sigues enseñando algo todos los días. Tú eres mi inspiración. Ese amor que tienes por cada proyecto que haces es increíble. Ese respeto que tienes por cada proyecto que haces, ese respeto y ese amor que le tienes a tu público es algo, queridos amigos, que a mí me inspira. A mí tú me inspiras todos los días a ser la mejor versión de mí. Y eso es algo, es algo, es algo, es algo para la verdad. Gracias César, gracias Mau, la vida. En verdad que esto que hacen, esta mujer es la llena de vida. Y está feliz. Y ahora, bueno, bailando y cantando, pues ya sabemos todos que es maravillosa y es una reina. Ahora haciendo comedia, qué bárbaro, ha superado todas nuestras expectativas. A mí en lo personal me tiene con la boca abierta. Y quiero decirles que muchas noches yo la dejo acá arriba que haga su trabajo y me salgo y me escondo por ahí en el público. Y se me salen las lágrimas cuando veo la reacción del público sonriendo y pasándosela también en esta obra tan maravillosamente bien escrita, dirigida, producida e interpretada por estas dos mujeres. Gracias. Gracias.